Y estamos en vivo. Unos minutitos, mi querido profesor Juan Francisco, para compartir el enlace. Y saludamos a los amigos que ya están ahí conectados. Dejen sus saluditos, díganos si ya nos ven en vivo. Hola a todos. Yo creo que ya nos pueden escuchar, porque aquí lo estoy viendo desde el cero. Hola, María Elena. Hola, María Elena. Y me falta el grupo de WhatsApp de Investigando la Historia. Ahora sí, le doy la bienvenida en esta segunda parte de varias partes sobre el Jesús histórico a nuestro querido profesor Juan Francisco Rodríguez Martínez. ¿Cómo está? Hola, buenas noches. Bien, muy bien, gracias. Ay, yo también estoy bien. Yo voy a contar sin que me lo pregunten. Yo estoy bien porque yo esperaba esta segunda parte de las búsquedas del Jesús histórico. No sé si pudiste darte cuenta, la recepción del video anterior fue muy buena. La gente agradecida, contenta, muy, muy feliz por no tanto la información, sino también la forma que pudiste enseñar el tema de una forma tan sencilla, relajada, que es una manera muy fácil de que podamos aprender quienes nos manejamos este tema. Así que hemos ido aprendiendo ya el primer video. Yo aprendí montones y hoy son las famosas búsquedas. Yo he podido escuchar al doctor Antonio Piñero y a otros doctores hablar donde este periodo que varios académicos iniciaron estas búsquedas del Jesús histórico. Entonces, antes de dar inicio, Juanfra, voy a saludar a los amigos que ya están en el chat. Vicky, saludos, envió saludos al profesor Rodríguez. Por aquí anda Alejandro. Saludos cordiales. Grandísimo tema el de hoy para conocer los orígenes de los estudios académicos. Los amigos, les recuerdo, aquí en el canal ya quedó una playlist dedicada al Jesús histórico y esta serie de videos que nos va a entregar Juanfra. Así que ya la playlist está cargada con dos videos, el de la semana pasada y el de esta semana. Seguimos Vicky, o sea, Esthercita. Buenas tardes, Esthercita, ¿cómo estás? Saludos. El Chaday, que ya me está ayudando a moderar. Ay, ni siquiera hora de colación tiene, pero igual nos está ayudando desde su trabajo. Muchas gracias. María Elena, ¿cómo estás, amiga? Es Mari, que se viene integrando. Saludos, Mari. R7, R3, estamos activados. R7, R3, vas a tener que decirme tu nombre porque siento como que estoy saludando a R2-R2. Javier Vanguera, ¿cómo estás desde Ecuador? Mi amigo Javier Rubén, ¿cómo estás? Mi querido hermanito Rubén. Aquí anda la Sandrita. Saludos, Sandri. Saludos a Esteba. Carmín. Muchas gracias, Carmín, por entrar. Mi Claudito Fajardo, amigo querido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Toloneo. Saludos a todos. Martín de Jesús, te saludo. Glustein también anda por acá. Buenas tardes. Buenas tardes a Julián. También a mi querido amigo el tío Luis Emilio desde Chile. Otro chileno más. Gus. ¿Cómo estás, mi querido Gus? A ver, Rubén dice, Juanfra tiene un estilo para transmitir el conocimiento excelente. Es verdad. Es que Rubén me quiere mucho. Entonces, todos te queremos mucho porque creemos lo mismo. Bueno, gracias. Soy muy amable. Sí, saludos, Chris. Yo no sé si molesta el sonido de este ventilador. Archu Vanipal. Saludos, mi querido. Ya. Se llama Nico. Saludos, Nico. Oscar dice, Jesús fue un puente hacia Dios. Jesús no es Dios. Jesús es el supuesto Mesías para acercarnos a Dios. Vamos a ir viéndolo de a poco. Sobre Jesús histórico, el tema de la fe. El profe Juanfra ya dijo que en los temas, en los terrenos confesionales de la fe no va a entrar. Listo para tomar apuntes. Yo también estoy igual. Vamos a tomar apuntes. Yo me acordaba la semana pasada que estábamos aquí aprendiendo con este calor tremendo en Santiago. Para esta clase yo ya vine preparada. Tengo mi ventilador de cara porque hoy que pasé mucho calor la semana pasada. Y está entretenido y da muchas ganas de seguir aprendiendo. Otro miembro más del canal se nos ha unido. Gonzalo. Los saludo, Gonzalo. Está en Madrid también. Este es el horario espectacular tanto para Sudamérica, para Europa. Estamos súper bien con el horario para seguir aprendiendo contigo, mi querido Juanfra. Cuéntame, ¿qué sentiste desde el primer video? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo has encontrado la recepción de la gente respecto a la primera clase? Solo tengo palabras de agradecimiento porque muchas personas que están ahí que han saludado son amigos. Entonces me tienen que querer a la fuerza y tú igual, ¿no? Entonces, bueno, mucho agradecimiento. Estoy muy contento, muy feliz porque mi intención es transmitir. Lo dije el primer día, soy un divulgador, no soy un académico. Solo quiero transmitir información. Y me han llegado algunas críticas constructivas diciendo que había mucho contenido. Y tú verás que fue la mitad de la ponencia, ¿no? O menos. Entonces, bueno, yo lamento que haya tanto contenido, pero es que el estudio del Jesús histórico requiere ese contenido, este contenido. Entonces, para aquellas personas muy interesadas y que se les haga, sobre todo hoy, ahora comentaré, se les haga un poco arduo el tema, pues yo les recomiendo que luego vean en privado, en privado prefiero en diferido, el video y no lo vean de un tirón. Vayan por sus partes, vayan digiriéndolo, vayan viendo lo que les interesa para luego, a nivel personal, profundizar en ello. Pues mi experiencia es maravillosa. No tengo palabras, no tengo palabras. Y es verdad lo que dices. Este primer video que inició la semana pasada iba a ser un solo video donde iba a contener los métodos, la exegesis científica y las búsquedas. Fue el profe Juanfra que dijo, yo siento que es mucho y si lo dividimos en dos partes. Porque imagínense, si ya muchos encontraron que la primera parte fue mucho, se tuvo que dividir en dos partes para dar un video aparte a las búsquedas. Así que encuentro súper bien eso, de verlo en diferido, ir pausándolo, tomar apuntes, darse el tiempo según tengamos disponible la semana para ver partes del primer video. Pero, de verdad, Juanfra, que yo estoy muy agradecida de este espacio que nos estás dando en este canal. Es un espacio único para que podamos aprender sobre el Jesu histórico de una manera tan completa. Bueno, a ver, yo pongo mi granito de arena. Los expertos vendrán después, los grandes, como don Antonio Piñero, y ese será el que nos ilustre realmente. Yo solamente estoy, pues, facilitando la lectura de un libro en lugar de leer un libro. Ustedes, pues, están leyendo diez al mismo tiempo, resumidos por mí. Tampoco estoy investigando, estoy simplemente exponiendo. Yo me alegro que les haya gustado, me alegro que estén contentos. Yo soy el primero que está contentísimo. Y les advierto, hoy es mucho más denso el contenido. Entonces, iniciamos, ¿te parece? Sí, sí, perfectamente, porque, como decimos, aquí en España nos pilla el toro. Ajá. Yo voy a ir moderando el chat mientras tú das esta presentación y cuando tengamos un espacio para preguntas. Si durante la presentación, Juanfra, no me da un espacio para preguntas, dejamos para el final. Pero, amigos, son solamente preguntas que tienen relación con este tema. Sí, yo dejaré un hueco para también descansar yo un poco de hablar, porque estoy fatal desde la garganta. Hasta aquí estamos con frío, bueno, aquí hay que cambiar la temperatura, estamos muy mal. Así que, cuando queráis, comenzamos. Bien, recuerdo lo que vimos el día anterior, para ponernos en situación. Hablamos de quién era el Jesús histórico, las fuentes del Jesús histórico, el método científico aplicado a las ciencias sociales y cómo el método histórico crítico podíamos incluirlo en ese método científico. Vimos cómo trabajaba el método histórico crítico y lo comparamos con la metodología exegética y ya previne sobre el pasar, cruzar la frontera de la metodología exegética tiene el peligro de la teología. Así que, esto como pequeño recordatorio. A ver si puedo pasar las láminas, sí. A ver, aquí no veo, aquí. Vale, seguimos. Entonces, hoy me faltó el otro día, que por eso digo que va a haber mucho contenido, me faltó el otro día hablar de la filosofía que sustenta el método científico. Porque si queremos que el método histórico crítico tenga un sustento científico, tiene que participar sin duda de la filosofía del método científico. El histórico crítico tiene que participar de la filosofía fundamental que sustenta la ciencia, que es el método naturalista, la filosofía naturalista. La filosofía naturalista, voy a intentar ser muy breve en esto para pasar al meollo de la cuestión que son las búsquedas. La filosofía naturalista tiene como tres derivaciones, que sería la filosofía naturalista epistemológica, que lo que pretende, lo que, bueno, ahí he puesto, perdón, he puesto las referencias de los libros y de los artículos en los que me baso un poco para explicar esto. Es que voy tan, quiero ir muy deprisa, no, no es bueno. Entonces, la epistemología, el naturalismo epistemológico, lo que nos dice es que la ciencia es la forma más fiable de conocimiento en todos los ámbitos. Pero tenemos el riesgo de interpretar esto como que el único método posible de estudio de los fenómenos sea la experimentación, el empirismo experimental. Entonces, podemos caer en el cientifismo. La siguiente rama que podemos derivar del naturalismo sería el naturalismo metodológico. El naturalismo metodológico dice que estudia el mundo como si, ojo a ese, como si, como si solo hubiese entidades y causas naturales. Pero, claro, corremos el riesgo de que, como si haya otras que sean de orden sobrenatural y no la estudiamos, la ciencia es una postura muy agnóstica, por cierto. Entonces, ¿eso qué impide? Pues que la ciencia pueda hacer afirmaciones o pueda hacer estudios sobre la falsedad de fenómenos llamados sobrenaturalistas. Además, incapacita la ciencia para hacer algún tipo de estudio de crítica a la filosofía, a la teología, a la religión. Entonces, surge el naturalismo ontológico, que es el que yo les propongo como sustento del método histórico crítico. El naturalismo ontológico solo nos dice que existen entidades, procesos, propiedades de tipo natural, porque no hay evidencias objetivas que nos indiquen que pueda haberlas de otro tipo. Rechaza la existencia de entidades y causas sobrenaturalistas, porque se basa, como pone aquí en la lámina, en la razón y en la evidencia. Entonces, se basa para estudiar y ampliar el aspecto epistemológico y el aspecto metodológico. Nos vamos a basar en los tres mundos de Popper para analizar los fenómenos naturales. Estos tres mundos serían los objetos y los fenómenos físicos, los procesos y estados mentales, aquí hemos abierto el campo de la epistemología, y las entidades abstractas y culturales. Esto que conlleva que nos admite a tener otras formas de conocimiento diferentes a la ciencia pura y dura. Y estas formas son formas que utilizamos a diario. La observación, la intuición, el conocimiento ordinario, el sentido común que siempre se ha llamado, incluso aspectos ya trabajados a partir de la psicología cognitiva, como sería la empatía y otros tipos de factores. Esto nos amplía el campo de estudio. Entonces, ¿por qué rechaza las hipótesis sobrenaturalistas? Pues la rechaza porque no pueden ponerse a prueba, porque no puede verificarse su fiabilidad ni su validez. Y sobre todo, y lo que a mí me llama más la atención o me gusta más, es porque es que no puede de ninguna manera predecir. No puede predecir. El sobrenaturalismo no puede, no hace predicciones válidas. Sin embargo, la ciencia sí. Para eso ya a mí me vale mucho más. Bien, ha habido, voy muy deprisa en este tema porque quiero quitarlo pronto de encima. Ha habido ejemplos, como por ejemplo, ustedes, espero que sí, se han enamorado alguna vez o se han sentido enamorados o han tenido alguna emoción, si no ha sido el amor. Bien, el amor no necesita de una explicación científica, no necesita de una experimentación para saber que usted está enamorado. Usted lo sabe o que no está enamorado de alguien. Sin embargo, nunca buscamos explicaciones sobrenaturalistas para explicar el fenómeno del amor. Sabemos que es una característica humana y de especies superiores que forma parte de nosotros mismos. Bien, hay más ejemplos, no me voy a detener. Ha habido críticas, aquí tienen un ejemplo que era el de la resurrección, en cuanto a que rechazamos las hipótesis sobrenaturalistas. No me voy a detener porque quiero pasar a las búsquedas que me parecen mucho más interesantes. Bien, sí tenemos que seguir los parámetros de la ciencia si queremos que el método histórico crítico sea considerado entre por la puerta grande en el mundo de la ciencia. ¿Para qué? Pues para tener esa fiabilidad y esa validez que necesitamos. Entonces, nos agarramos a los parámetros, que sería la probabilidad. Lo dije el primer día. En historia antigua no hay verdades absolutas. Hablamos de hipótesis plausibles o probables, pero tienen un grado esas hipótesis. Y hay algunas que tienen un grado tan elevado que difícilmente se van a poder modificar porque son casi veraces. La analogía. Eventos que ahora son imposibles o improbables no se pueden considerar históricos, aunque vengan reflejados en libros antiguos. En aquel momento tampoco fueron históricos. Pongo un ejemplo que ustedes, con que diga la frase, me van a entender. Las serpientes no hablan. Ni ahora ni nunca. Interpretación. ¿Cómo interpretamos un fenómeno ahora y en la antigüedad? En la antigüedad se puede interpretar con un respaldo sobrenatural, sobrenaturalista. Aquí no. Aquí ya sabemos cómo funcionan muchísimos fenómenos que en la antigüedad eran considerados sobrenaturales. Ejemplo, un eclipse. En la antigüedad se pensaba que era un signo, una señal de la divinidad o de las divinidades. Ahora sabemos que un eclipse es una conjugación de fenómenos astrales en el cosmos. No tiene más. Por ejemplo, sabemos que en la antigüedad los síntomas que hoy pueden definir a la epilepsia, sabemos que en la antigüedad eran tomados como posesiones diabólicas. Entonces, quedamos ahí. Voy a perdonarme, voy muy deprisa, lo sé, pero quiero quitarme esto, como he dicho. La correlación. Todo fenómeno está inmerso en un continuo de antecedentes, fenómenos, consecuentes, siguiendo las leyes de la causa y del efecto, en un tiempo y en un espacio histórico determinado. Eso es evidente. La crítica histórica no puede salirse de las leyes naturales. La intervención sobrenatural en la vida común de las personas, en la historia normal de las personas, bueno, pues está violando las leyes de la naturaleza. Y ven el ejemplo que he puesto, de las aguas del Mar Rojo, la separación de las aguas del Mar Rojo. No, puede ser histórico ese relato. Tendrá otra explicación, pero no que se separen las aguas tal y como están descritas en la Biblia. Por último y termino, la inspiración de los libros no existe. No existe inspiración de las divinidades para que se escriban los libros. No existe la inerrancia. Es decir, los libros sagrados tienen errores y eso ya está demostrado científicamente. He ido muy deprisa porque esto forma parte del tema del día anterior. Si hay alguna duda, pues preguntarla por favor por el chat y yo estaré gustoso si estoy capacitado para ello de responderla. ¿Vale? Bien. Entramos de lleno en el tema de hoy. A ver si soy capaz de darle a la diapositiva. Ok. Ahí está. Bien. Aquí he puesto la bibliografía en la que más o menos me voy a basar en toda la exposición de hoy. Son libros y artículos súper interesantes. Ahí los tienen, no me voy a detener en ellos porque todos los autores son muy conocidos. Bien. Nos interesan las búsquedas y el consenso histórico. Miren. Cuando ustedes se acerquen a algún manual, algún autor que hable de las búsquedas o busquen documentación en internet, se van a encontrar prácticamente esta clasificación que yo les he puesto aquí. Pero dentro de cada clasificación se van a encontrar autores muy dispares. No porque sean mejores ni peores, sino porque hay tantos. Son tantísimos los autores que en 250 años han escrito, han hablado sobre el Jesús histórico, que todo depende del manual que cojan, del autor que cojan para que él, por gusto, por conocimiento o por cuestión de espacio, haya puesto 3, 4, 5, lo que sea. Otros autores cogerán otros. Todos van a formar parte de esa búsqueda. No piensen que no, que lo están engañando. No, yo voy a intentar resumir cada una de las búsquedas con dos o tres conceptos muy puntuales y como mucho con un autor, para que no hagamos un lío. Después, si hay tiempo, que espero que sí, me detendré en cada búsqueda en distintos autores con características particulares y peculiares de cada uno de ellos. Pero en principio voy a intentar ser esquemático para que ustedes tengan esta base esquemática. Y si les interesa ya, puedan profundizar buscando a otros autores, buscando otras referencias. Pero ya verán, el Maremagnum, si no están familiarizados con este tema, el Maremagnum que nos vamos a encontrar. Todo comienza probablemente a finales del siglo XVIII. Comienza de la mano de un autor llamado Reymarus, que gracias a Lexin, un amigo suyo, digamos, pues se publican sus obras una vez que ha fallecido, una vez que ha muerto. Porque piensen una cosa, nos encontramos con una tradición de 1700 años aproximadamente, donde los evangelios han sido considerados como libros históricos. Y ahora llega un señor, que parte de la Ilustración, ahora hablaremos de ello, y nos dice que no son históricos, que la Biblia no es inerrante, como yo les he explicado antes. Claro, imaginen la presión social que ese hombre, que ese señor pudo tener. Entonces no publicó nada, pero su amigo, su colaborador, una vez que ya había fallecido, echó para adelante y lo publicó. Y entonces habla, para empezar, de lo que yo les dije el otro día, de la crítica de las fuentes. Comienza la crítica de las fuentes, el estudio de la Biblia de otra manera diferente a la teología. En esta época, los estudios están diseñados por teólogos alemanes, que son protestantes. Están diseñados también por racionalistas ilustrados, pero también alemanes, en el entorno germánico. Ahí empieza todo. Bien, una vez que ha empezado a cuestionarse todo lo que los evangelios hasta ahora han contado, todo lo que han dicho de Jesús, yo profundizaré luego en Reymarus y en todas las aportaciones que hace, viene para contrarrestar un poco el racionalismo que proviene de la Ilustración. Y piensen una cosa, el racionalismo de la Ilustración se confecciona a partir de dos fundamentos. Uno, hay una serie de autores que lo que quieren es demostrar la inexistencia del personaje. Quieren demostrar que Jesús, no ya el histórico, sino Jesús de Nazaret, no existió. Es un personaje inexistente. Y también otra rama de la Ilustración, que es la que a nosotros nos va a llegar mejor, quiere demostrar la existencia del Jesús histórico. Es decir, lo que expliqué el primer día. Hay una diferencia entre el Jesús de la fe, tratado hasta este momento, y el llamado Jesús histórico. Y esa rama es la que desarrollará el resto prácticamente de búsquedas. Bien, aquí también hay que decir que surge, para contrarrestar ese racionalismo, surge el romanticismo. Dentro de esta misma búsqueda, de esta primera búsqueda, llamada Old Quest, la primera búsqueda, surge el romanticismo. Y el romanticismo busca un Jesús más relacionado con su moral, con su ética, con su hacer, relacionado con las personas, el concepto más moralista del personaje. ¿Qué ocurre? Que proliferan las biografías de Jesús. Proliferan las llamadas vidas liberales de Jesús. Y empiezan a aparecer un montón de información, pero, ojo, idealizando al personaje. El romanticismo y el idealismo, ya saben que siempre han ido de la mano. Se idealiza tanto al personaje, que muchos autores empiezan a dudar de la fiabilidad y de la validez de los estudios que se están realizando. Y entonces, se llega hasta decir que se está construyendo un Jesús histórico, ad hoc, según el autor, según las características personales, las creencias, etcétera, del propio autor que está escribiendo la biografía. Y además, se llega a decir que se está confeccionando un Jesús liberal, alemán y del siglo XIX. Y con eso, pues, la old quest empieza a flaquear, empieza a bajar, empieza a recibir críticas. Y en esas críticas aparecen algunos autores dentro de la propia primera búsqueda que van a empezar a criticar, a cuestionar todo lo que se está haciendo. Hasta llegar al punto de pasar a una fase que en algunos autores ustedes van a encontrar incluida dentro de la old quest, de la primera búsqueda, y otros autores la separan casi radicalmente, que es la no quest, la no búsqueda. Hay una fase, en teoría, digo en teoría porque luego verán que no es real, en la que se anula la búsqueda del Jesús histórico. Podemos decir que el pistoletazo de salida lo da Bultmann, un autor que había empezado a estudiar al Jesús histórico, que incluso había hecho un esbozo de la vida y de las enseñanzas del propio Jesús. Y había incluso diseñado la llamada crítica de las formas, con él y con más autores. Esa que hablamos también el primer día. Pero llega un momento en que, en el año 1906, tiene una publicación en la que nos llega a decir que la fe no puede someterse al vaivén del estudio histórico de Jesús, de la ciencia. Él, en palabras textuales, dice que no puede someterse a las arenas movedizas. Imaginen la imagen tan significativa. Y a partir de ahí comienza un estudio teológico del Cristo de la fe, de Jesucristo. Y se va abandonando, en teoría, se va abandonando el estudio, la búsqueda del Jesús histórico. Digo en teoría porque vamos a ver que no es real. Que hay algunos autores que siguen investigando sobre el Jesús histórico. Y curiosamente, algunos de ellos son judíos. Es cuando empezamos a tener autores judíos que empiezan a estudiar al Jesús histórico. En esta NoQuest también hay algunos investigadores que se suman a los protestantes alemanes, se suman católicos. Pocos, pero algunos se sumará también. Entonces, esta NoQuest parece que se ha acabado. Parece que se ha acabado la búsqueda del Jesús histórico. Imaginen las presiones sociales, sociopolíticos, religiosas, que ya sufrió Reymarus, pues imagínense ahora. Y luego, para colmo, viene la Primera Guerra Mundial. Con lo cual, el escepticismo es tremendo. Pero, curiosamente, a partir del año 1956, un antiguo alumno de Bultmann, Casemann, da una conferencia llamada El problema con el Jesús histórico. Y en esa conferencia reaviva la búsqueda del Jesús histórico. Nos dice que con una metodología y un análisis histórico adecuado se pueden llegar a encontrar datos importantes sobre el Jesús histórico. Curiosamente, en esa conferencia asisten muchos antiguos alumnos de Bultmann. Y, curiosamente, estos alumnos van a retomar la búsqueda del Jesús histórico. Y, entonces, entramos en la New Quest, en la nueva búsqueda, en la segunda búsqueda del Jesús histórico. Fíjense cómo se van enlazando unos autores con otros y son alumnos, están todos metidos, digamos, en el mismo conjunto de estudiosos. Bien, pues, ¿qué nos ofrece The New Quest? Nos ofrece, para empezar, la crítica de la redacción. Acuérdense que el primer día también hablé de la crítica de la redacción. Nos ofrecen un análisis histórico sistemático. Nos ofrecen la apertura de estudio a autores ya no sólo de influencia germánica, sino también anglosajones. Nos ofrecen estudios de Gran Bretaña, estudios de Estados Unidos, estudios de Canadá. Y nos ofrecen los primeros criterios de historicidad. Empezamos a trabajar el criterio de desimilitud, de coherencia y de atestación múltiple. Es cierto que en esta época, en esta etapa, perdón, en esta segunda búsqueda, no hay demasiados hallazgos. Los hay importantes, pero muy pocos. No hay una gran confluencia de hallazgos. Sin embargo, sí es verdad que vuelve a tener credibilidad el Jesús histórico. Así que pasamos de unos estudios iniciales. Pasamos a encontrar, unos poquitos años antes de esta segunda búsqueda, aparecen los manuscritos del Mar Muerto, aparecen los escritos de Nahamadi y todavía no se están estudiando a fondo, se están empezando a traducir, pero ya empieza a haber un movimiento ahí arqueológico, filológico, importante, que en la siguiente búsqueda, en la tercera búsqueda, va a ser fundamental para el desarrollo de artículos, libros y autores. En el año 1970, un autor, creo recordar que también era alumno de Bultman, pero hablo leído en algún sitio, Jeza Bermes, escribe una publicación en la que empieza a definir la figura del Jesús histórico como un personaje judío, inmerso en el judaísmo del siglo I. Pero hasta ahora, este, digamos, este carácter, esta característica, se había trabajado algo en la Old Quest, pero como quedó abandonada, quedó olvidada, pues tiene que venir este autor, Bermes, para darle nuevo influjo y nueva revitalización y ser original en el planteamiento. Entonces, el judaísmo va a ser, en esta tercera búsqueda, en la Three Quest, va a ser fundamental. Los estudios se van a centrar en el judaísmo, se van a centrar en las investigaciones arqueológicas, en las investigaciones y las publicaciones que salen a raíz de los manuscritos del Mar Muerto y de los documentos de Najamadi. Y hay un estudio muy interesante sobre el judaísmo del Segundo Templo. Ahí empiezan a publicarse un montón de libros y llegamos a encontrar lo que a mí me encanta de la búsqueda del Jesús histórico, que es el trabajo interdisciplinar. Ahí hay un montón de aportaciones de la arqueología, de la antropología, de la sociología, al estudio del Jesús histórico, al historicismo crítico. Y sale de esa pequeña burbuja académica o de esa pequeña burbuja en la que estaba metido el estudio del Jesús histórico y se abre a otras disciplinas. Y, claro, imagínense la riqueza que esto va a causar. En esta etapa es cierto que es tal el mare magnum de publicaciones que no hay unos principios definidos de lo que se quiere conseguir. Cada autor, cada escuela va a trabajar en función de sus intereses, de sus ideas, de sus hipótesis. Pero va a trabajar bastante. Y se amplía la imagen de Jesús, del Jesús histórico. Ya no nos vamos a dedicar solo a buscar sus dichos, sus hechos, sino que se quiere crear un perfil, digamos, definido más o menos de Jesús histórico. Con todos los riesgos que esto va a conllevar porque cada autor o cada escuela va a crear su propio perfil. Pero va a ser enriquecedor. Va a ser un perfil de cada uno enriquecedor. Y ahora lo veremos. Hay otro aspecto muy importante que en el año 1985 surge el llamado Jesús Seminar, el Seminario de Jesús. Es una idea que surge en Estados Unidos de la mano de un autor llamado Funk, que fallecerá muy pronto, y de John Dominique Crossan. Todos lo conoceremos a este autor. Bien, pues aquí estos autores, estos investigadores, pues deciden juntar a un gran número de académicos, de estudiosos del Jesús histórico. Estamos hablando de más de 100 personas. Los reúnen en este seminario y les proponen trabajar sobre el Jesús histórico y en un tiempo prudente volverse a juntar y ver qué se ha investigado, qué han encontrado, qué puede ser histórico o qué no del estudio de los evangelios, de la Biblia en general, del Nuevo Testamento. Y se unen. Y tienen una forma muy curiosa, permítanme que les comente la anécdota conocida por todos los que sabéis del Jesús histórico. Tienen una manera de decidir si un hecho es histórico o un dicho es histórico o no. Y es que votan. Es como muy democrático. Sí, sí, Carla, votan. Es que te veo la cara de susto. Sí, sí, ellos votan. Además, votan de una manera súper curiosa. Hay cuatro cuentas de colores. Están las cuentas rojas, las rosas, las grises y las negras. Si votas cuenta roja, es que la probabilidad, la plausibilidad del hecho, del fenómeno, del dicho, es casi absoluta. Digo siempre casi, seamos prudentes. Si es rosa, tiene bastantes probabilidades de ser cierta, de ser histórico o histórica, la acción, el hecho, el dicho, etc. Si es gris, estamos ahí a caballo en la duda. Ya no sabemos si es histórica, si no lo es. Tenemos nuestras dudas razonables. Y si es negra, no lo es. Sin más. Lo echan en la bolsita, se vota, y entonces ahí sacan un perfil, que luego más adelante, cuando hablemos de los autores, se lo comentaré, y sacan un perfil del Jesús histórico. Bien, válido, como todos los perfiles que van saliendo. Pero es curiosa la manera que tienen, de hecho, todavía, la reminiscencia, digamos, del seminario de Jesús, todavía está en boga. Hay muchos estudiosos, muchos autores, nosotros tenemos muchas personas en nuestro grupo de Jesús histórico de Facebook, que aún siguen las directrices del seminario. Muy loable y muy correcto. Perdón, me van a permitir que un poquito de agua. Gracias. Bien, pues, dicho esto, si quieren, les comento un poco las distintas visiones, brevemente, que van a surgir de esta tercera búsqueda sobre el Jesús histórico. Y verán que cada autor, que a algunos les va a sonar bastante, cada autor tiene una visión distinta. Pero ojo, como dije antes, no tienen por qué ser incompatibles. Algunas de ellas se pueden conjugar en la figura del Jesús histórico perfectamente. Hay otras que a lo mejor cuesta más. Pero en general no son incompatibles. Eso es lo más curioso de esta, digamos, búsqueda, de este resultado de esta búsqueda. Y les leo. Por ejemplo, Morton Smith habla de actividad curativa y caracteriza a Jesús como un mago. Jezabermés, que ya hemos hablado antes de él, lo tilda como un curandero carismático y exorcista. Fíjense que todo lo que estoy diciendo ahora mismo es lo que consideramos a Jesús histórico. Y igual, lo que pasa es que Jezabermés no lo ve como un personaje, digamos, original, sino que es como cualquier otro personaje del siglo I que tiene esas mismas peculiaridades. Sanders, un autor del que nos vamos a parar más luego, Meyer, que también nos vamos a parar, otro de los grandes, y Dale Allison hacen énfasis en la escatología apocalíptica de Jesús. Lo presentan como un profeta escatológico de la restauración, de la restauración del reino de Israel a partir de la venida de las tropas de Dios que tienen que echar del territorio a los romanos y hacer a Israel como la gran potencia nueva, el gran imperio nuevo. Bien, David Flusser dice que Jesús, en Jesús la enseñanza es lo central. Este lo ve como un sabio, como un rabino, como un maestro de la ley. Ian Maccoby habla de un Jesús fariseo. Fíjense que hoy se debate mucho sobre si Jesús era fariseo, no era fariseo, si Jesús de la escuela de de Hilel o de la escuela de los distintos rabinos que había en aquella época en el siglo I. Y se debate si era fariseo porque, claro, los evangelios tienen unas peleas tremendas con los fariseos, pero realmente las características de su predicación coinciden mucho con los fariseos. Yo no digo que fuera fariseo, pero coincide bastante. Entonces, fíjense ya en esta tercera búsqueda la cantidad de información que se está dando sobre el Jesús histórico. Elizabeth Schussler habla de un Jesús como un maestro de sabiduría que predica la igualdad de manera radical. Aquí ya, bueno, a lo mejor estamos haciendo un anacronismo, no lo sé. Habría que estudiarlo más a fondo. Tampoco he estudiado yo a fondo a esta autora. Richard Horsley habla de Jesús como un revolucionario social. Gerard Owen y John Dominique Crosan hablan de Jesús con alto grado de helenismo dentro de Galilea, detectando similitudes entre la figura del Jesús histórico y los filósofos cínicos. ¿Vale? Bien, acorde, los recuerdo, los recuerdo que los filósofos cínicos viven acordes con la naturaleza y desprecian las riquezas, bueno, etcétera. no vamos a entrar en eso. Bien, fíjense la cantidad de información que en esta tercera y he resumido, estoy resumiendo mucho, la cantidad de información, por eso les decía antes que me ha resaltado autores fundamentales que luego van a encontrar por ahí, pues adelante. Y a lo mejor he dicho a alguno que no les parezca tan importante, pero me han parecido muy curiosas las aportaciones de estos autores porque son muy dispares si se dan cuenta, pero no todas son, como decía, incompatibles. ¿A dónde nos lleva esto? Esto nos lleva al momento presente, nos lleva a lo que se está denominando the next quest, es decir, la siguiente búsqueda. No podría ponerle una fecha de entrada a esta búsqueda porque aún son vigentes para mí y creo que para la mayoría de los estudiosos son vigentes autores como Sanders, Mayer, casi todos los que he nombrado antes, ¿no? Entonces, ¿cuándo empieza la siguiente búsqueda? Ya dentro de unos años, no sé si estaremos nosotros, los estudiosos van a ponerle una fecha, seguro. Bueno, la única fecha que hay realmente no importante, sino que sí podemos hablar con claridad que cambia de una búsqueda a otra es la de 1956 con la conferencia de Kassemann. El resto se solapa, no lo tenemos muy, no está muy claro, creo que no, que no se puede ser definitivo ni tajante en este sentido, pero bueno, ¿cuándo empieza el estado? No lo sé, ¿está ahora? Sí. ¿Cuáles son las características fundamentales? Pues bueno, para empezar, se cuestiona todas las búsquedas anteriores porque tienen un cariz, un matiz teológico, todas, se cuestionan todas. Si se dan cuenta, los grandes autores de la tercera búsqueda, que es la que yo he resaltado ahí como tal, son religiosos. John P. Meyer fue desaparecido desgraciadamente este año pasado, fue un sacerdote, un sacerdote católico, sin embargo, es fundamental su obra, ahora lo veremos, y todos tienen un tinte teológico. Entonces, esa es la primera crítica que nos encontramos. Nos encontramos con que se reivindican los autores de la Old Quest, de la primera búsqueda, porque quizás sean los más independientes, sean los más, los menos comprometidos con la religión, entonces, lo menos, aunque estuvieran más presionados, fíjense el mérito que tuvieron. Entonces, se cuestiona el que la Old Quest, se cuestiona, no se reivindica, perdón, lo que se cuestiona es la No Quest, que no hubiera búsqueda, y ahora veremos, voy a poner unos ejemplos y vamos a ver cómo muchos autores trabajaron en esa época. Se cuestiona que no hubiera búsqueda. Se critica como que ha sido una maniobra teológica para intentar que no prosiguiera la búsqueda del Jesús histórico. Entonces, otro aspecto que trabajan ellos, bueno, autores de la Old Quest que reivindican, pues, Reimarus, Strauss, Weiss, no quiero bombardearles con autores, ahora veremos alguna característica personal de ellos. Jesús, ¿cómo se ve en general en este momento? Jesús se ve como un profeta de señales, un profeta escatológico de señales, y por ahí van los estudios que se están haciendo actualmente. No digo que se haya abandonado todo lo que es el resto de características que pueden adjudicarse al Jesús histórico, pero los estudios más punteros están por esa línea. Buscar al Jesús histórico como profeta de señales. Realmente, si paramos, no quiero detenerme mucho porque esto a lo mejor lo vemos cuando hablemos de los evangelios y todo eso, pero si se dan cuenta, ustedes ven la cantidad de señales que van apareciendo en los distritos de evangelio sobre Jesús como un profeta escatológico que nos van indicando señales, señales de esa venida del reino, de ese juicio que habrá antes de la venida, etcétera. Bien, también es importantísimo el estudio del contexto en el que se desarrolla tanto el Jesús histórico como sus consecuentes. Se estudia sociológicamente, se estudia antropológicamente y se estudia políticamente y eso es muy importante porque política y religión estaban unidos en la antigüedad, en el siglo I permanecían unidos, es muy importante este punto que lo tengan en cuenta, se estudia todos esos condicionantes sociales, políticos que rodean al personaje y a sus consecuentes y por supuesto a los autores de las obras que nos hablan de este personaje, que nos hablan del Jesús histórico. Bien, estoy resumiendo mucho. Jesús se ve en un mundo judío, pero ahora se considera también la importancia, la influencia no tanto de Jesús o en Jesús como en los autores de las obras que nos hablan de Jesús, del helenismo. Hay que conjugar el judaísmo con el helenismo a la hora de analizar los textos bíblicos, los textos del Nuevo Testamento y esa es la línea de investigación que los grandes académicos están ahora llevando a cabo y me parece una línea acertada porque no se han encasillado en las búsquedas anteriores, sino que están creando nuevos frentes para que cuando nos diga alguien que la búsqueda del Jesús histórico está agotada, que la búsqueda del Jesús histórico ya ha terminado, no, en ningún momento. La imaginación de los académicos y de los investigadores es tal que en ningún momento podemos decir que se haya acabado, al contrario, está floreciendo, estamos empezando a echar los primeros brotes verdes de la nueva investigación. ¿De acuerdo? Bien, autores importantes que yo les quiero recomendar o que yo les ofrezco actuales para que si quieren, no es que no quiero bombardearlos, pero seguro que conocen a la mayoría de ellos. Aparte de los que he dicho que no son actuales, pero yo me sigo refiriendo a ellos porque me parecen de fundamental importancia que son Meyer y Sanders, Bart Ehrman, que todos lo conocemos, estudioso del Nuevo Testamento y especialista en paleocristianismo, Dale B. Martin, fallecido también, este hombre, un gran historiador del Nuevo Testamento, profesor de la Universidad de Yale y, bueno, tiene subidos a YouTube unos vídeos de clases sobre historia antigua, sobre Jesús histórico alucinantes, importantes y aparte de su obra escrita, claro. Cándida Moss, que es historiadora y especialista en cristianismo primitivo, Daniel Boyarín, historiador, Israel Finkelstein, resonará por su Biblia desenterrada, arqueólogo, bueno, de los mejores, Paula Frederiksen, muy querida por muchos amigos del grupo de Jesús histórico de línea anglosajona y, por supuesto, cómo no, nuestro don Antonio Piñero, nuestra luz, nuestra guía en España, por muchas razones, ha sido la guía en España del estudio del Jesús histórico, luego han surgido más, afortunadamente, más estudiosos, pero don Antonio Piñero ha sido y es, porque sigue siendo pionero y sigue siendo una guía a seguir, una línea a seguir, luego ya, podremos coincidir con él o no en todos los aspectos, tendremos argumentos, pero no se puede negar la importancia en España, no, en todo el ámbito de habla hispana, no solo en España, entonces no se puede negar eso, Antonio Piñero es Dios, para mí, pero bueno, eso es personal. Bueno, otro autor español de relevancia importantísima, porque además tiene una proyección en el mundo anglosajón tremenda, es Fernando Bermejo Rubio, otro profesor de la Complutense también de Madrid, este autor tiene una serie de artículos, yo siempre lo recomiendo, fíjense que en esta lámina el primero que aparece es él, es importantísima la obra de Fernando Bermejo Rubio, las investigaciones que ha hecho, que está haciendo, él es filósofo y es especialista en historia de las religiones, pero para mí tiene un acierto en su manera de investigar, tremenda, da envidia, da envidia cuando lees un artículo de él y dice, joder, a mí me gustaría escribir así. Entonces, seguimos, ya no nos canso más, dos más y ya está. Adolfo Roitman, todos lo conocemos, estuvo hace poco también en el canal, arqueólogo, cuidador de los libros, del mal muerto, estoy poniendo ejemplos de varias, de distintas facciones, facetas de investigación que se puede hacer sobre el Jesús histórico, puesto que dije que estamos en una fase ya también de intercambios entre las distintas ciencias. Y James Crossley, un historiador muy joven que va a dar mucho que hablar en el futuro. Ya he recomendado algún libro de él por ahí, no sé si lo he puesto, sí, mirenlo. James G. Crossley, un libro un poco antiguo, muy certero, pero este hombre está investigando, está haciendo cosas muy interesantes que ya me dejo a muchos en el tintero, sí, me los dejo, pero o por desconocimiento o por falta de tiempo o de sitio en el papel, así de sencillo. Bien, no sé cómo vamos de tiempo, Carla. Vamos bien de tiempo, bueno, llevamos 49 minutos, pero estamos bien. Yo no tengo prisa. Bien, entonces voy a detenerme. Voy a detenerme en algunos autores que me parecen relevantes en cada una de las etapas que hemos visto. En la última ya no voy a entrar porque me he extendido un poco más, he hablado de los autores, todo eso, pero sí, voy a ver un poco, vamos a ver un poco autores de distintas, también rápido, eh, lo siento, pero el tiempo se agota. Miren, aquí tenemos la Old Quest, la primera, la vieja búsqueda, la antigua búsqueda, la primera búsqueda. Ya hemos hablado de Reymarus, eh, Reymarus, eh, tiene muchas virtudes, tiene muchas, muchas ventajas porque rompe, es rompedor en todo. Eh, él tiene una imagen del Jesús histórico como un revolucionario fracasado, fracasa su mensaje, en el que sus discípulos, ojo, fíjense lo que voy a decir, roban el cadáver de Jesús e inventan su resurrección. Estamos hablando del siglo XVIII, inventan su resurrección y diseñan la segunda venida, la paruxía. Bien, algunos datos de estos aún están en vigor. No digo todo, ni digo lo del robo, y tal, eso, porque, pero aún, aún hay datos en vigor, ¿no? Por ejemplo, los revolucionarios fracasados, hoy en día coincidimos, coinciden casi todos los académicos en que el mensaje que Jesús fracasó, porque no, no resucitó, no vino, más que no resucitó, no vinieron las tropas de ángeles a conquistar Israel, ¿no? Y echar a los romanos. Bien, pero muy importante ya, estamos hablando del siglo XVIII y ideas que aún están vigentes, ya, Reymarus las puso de manifiesto. Son para mí, a mí me apasiona, de toda la búsqueda, me apasiona esta etapa, esta primera búsqueda me parece fenomenal, porque es rompedora, es rompedora con la historia y me parece, bueno, un mérito tremendo. Bien, ya he comentado la ilustración, no voy a repetirme, el romanticismo. Bien, Schweitzer es el que viene un poco a criticar esta primera búsqueda y es el que dice que cada individuo crea a Jesús a su imagen y semejanza prácticamente según sus intereses. Está apoyado por otros autores que, bueno, porque piensan lo mismo y solo que dan paso a Bultman, a la no búsqueda, son los que dan paso a él. Pero lo que me interesa de la no búsqueda no es Bultman, que ya hemos hablado de él, sino me interesa que vean que hay eruditos judíos, como dije antes, que ya hablan, siguen, ya persisten hablando de Jesús histórico, pero son judíos, no son protestantes, son judíos. Y estos, tenemos varios ejemplos, tenemos a Montefiore, que habla de Jesús como profeta, en fin, de lo que hablan quizás sea menos relevante, porque todos hablan prácticamente lo mismo, Joseph Klausner, que dice que Jesús es un judío observante de la ley. Fíjense que hoy, hoy seguimos manteniendo esa hipótesis plausible. Ya lo veremos. Hay una cosa muy interesante que aparecen nuevos mitistas, nuevos negacionistas de la figura de Jesús, no digo ya histórico, sino de Jesús, de Nazaret, de Jesucristo, mitistas, que llamamos nosotros. Entonces, bueno, pues ahí tenemos un ejemplo de Dreyfus, que dice que toda la historia de Jesús era un mito. Pero lo que más llama la atención, y lo he puesto porque creo que es importante, es los autores que a principios de la década de los 30, a partir de ahí, nazis, los autores que intentan hacer a un Jesús anti-judío, no digo ya no judío, sino anti-judío. Obviamente, están equivocados, históricamente, pero lo he puesto como ejemplo para que vean, porque tuvieron mucha repercusión y mucho éxito en el ámbito germánico durante la década de los 30, porque lo quiero poner de ejemplo para que vean las influencias sociales y políticas que pueden tener cuando lean a un autor. No solo lean al autor, lean el contexto en el que se desenvuelve ese autor. Porque ustedes leen a estos autores y si no saben de qué va, digamos, el entorno que los ha mediatizado, la época en la que escriben, algunas cosas pueden hasta convencerlos. Pero pueden mandar a Jesús de Nazaret a la India, si quieren, o pueden hacer de él un ario, pero no ario, ario del siglo XX. Entonces, ojo, ojo, sean críticos. No se olviden de ser críticos. Bien, en la nueva búsqueda hablamos de Caseman, pero a mí me interesa mucho la figura de Perrin. Perrin es un personaje interesante, un autor muy interesante porque él, bueno, él tiene unas luchas ahí internas, estudia a fondo los evangelios, va entresacando, va un trabajo de ratón de biblioteca, como yo digo, y va entresacando el material auténtico que él considera que es auténtico de Jesús, que vienen los evangelios, y el material que no lo es. Y al final saca unas parecerán pocas o muchas, depende, ¿no?, de cómo enfoquemos el tema. Saca unas 30 o 40 dichos de Jesús que pueden ser ciertos y los divide en tres categorías, que ahí las tiene. Las parábolas, las predicciones sobre el reino de Dios y el Padre Nuestro. Trabajo muy interesante también de Perrin porque, bueno, muchas de estas parábolas y todo eso están en vigor todavía y su estudio se está llevando todavía a fondo por académicos. Bien, ahí tienen otra lista de autores que no nos vamos a detener en ellos porque si no se nos va a ir todo el tiempo, ¿vale? vamos a pasar la diapositiva vale. En la tercera búsqueda nos interesa mucho Sanders. Sanders es un gran autor que rompe un poco ese negativismo que había acerca de que no era posible sacar información y crear un perfil del Jesús de Nazaret. pero Sanders sobre todo lo que me llama mucho la atención de él es cómo estudia que lo veremos más adelante cómo o si quieren se lo cuento ahora cómo estudia el desarrollo de los seguidores de Jesús una vez que éste ha muerto después de su vida a partir de su vida y de su muerte cómo cómo desarrolla eso si quieren se los digo ahora o se los digo luego me da igual pero es muy interesante las características que él saca por ejemplo él piensa que los discípulos de Jesús huyen cuando él muere bueno bastante plausible después piensa que lo vieron no sabemos de qué forma cómo esas visiones que tuvieron ese Cristo resucitado que ven ellos no sabemos no le hemos dado una explicación ahora mismo de ningún tipo pero sí está convencido de que los discípulos lo vieron ellos están convencidos de que lo vieron no se lo están inventando están convencidos que fuera una alucinación que fuera eso no vamos a entrar en ello pero Sander está convencido de eso de que lo vieron entonces ellos en lugar de bueno de oír de tal piensan que Jesús va a volver piensan en la parusia piensan que eso es real que como lo han visto como están convencidos de que lo han visto pues piensan que sí que va a haber una segunda venida y que va a venir y que va a hacer todo lo que estaba predicho que iba a hacer ¿qué hacen? ellos se unen se organizan empezamos los cristianismos primitivos se organizan en distintas en distintas comunidades y a partir de ahí al organizarse lo que intentan es fíjense el desarrollo posible del cristianismo lo que intentan es atraer al mayor número de personas posibles a su comunidad para que piensen para como ellos que Jesús es el Mesías el enviado de Dios y esa evolución que para nosotros es tan simple tan sencilla y que la vemos tan natural y tan normal pues hasta que no llega Sander y la define y la estudia y nos la enseña de manera tan sencillita pues no estábamos no habíamos caído en ello sin embargo Sander sí por eso para mí Sander me parece al margen de su Jesús histórico que él confecciona que es interesante también pero me parece un autor súper 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 interesante el Jesús Seminar ya hemos hablado de él Meyer Meyer es otro autor que a mí me parece fundamental hay que leerlo aunque luego hay cosas con las que podamos diferir pero Meyer hay que leerlo porque Meyer tiene el gran mérito de recopilar todos los criterios de historicidad los recopila los define y pone ejemplos en el libro de Jesús un judío marginal eso es en el libro no son un montón de tomos en el primer tomo es donde él trabaja mucho sobre este tema desaparecido desgraciadamente el año pasado como dije bien hasta ahí creo que el tema de las búsquedas ya dar más datos más autores sería un poco exhaustivo y yo creo que es mejor que lo dijéramos ¿no? que tomemos un respiro si hay alguna pregunta pues quizás sea el momento si yo se las aclaro si no pues no cuando estabas en la parte de los rollos del mar muerto Ashurbanipal comenta gracias a los rollos del mar muerto también comenzaron por primera vez a contextualizar que el fenómeno de Jesús coexistió con otros predicadores apocalípticos similares si 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 totalmente totalmente de acuerdo hay estudiados entre 10 y 11 predicadores en el siglo primero en el siglo primero yo no sé si se está refiriendo a lo anterior o no pero ya en el siglo primero casi contemporáneos o coetáneos de Jesús hay bastantes predicadores que están que están definidos anteriormente claro por supuesto los rollos del mar muerto nos estarían hablando de épocas anteriores a Jesús lógicamente creo que por ahí se refiere ¿no? te refieres sí Alejandro dice como todos inauguran una quest los hispanohablantes inauguramos la four quest ya puestos a competir me parece una brillante idea me parece sí se va a llamar así dentro de unos años no porque claro llamarse como se llama ahora bueno the next quest pues sí la siguiente pero bueno seguramente sea la cuarta Alejandro además lo vamos a tomar nota porque sea mérito tuyo Carlos Aramayo había gente que creía que Jesús era una especie de maestro helénico o helenizado un maestro de sabiduría sí ya lo digo que ahora se está estudiando mucho la influencia helénica pero yo pienso más que Jesús lo fuera pienso esto es una opinión mía en función de mis lecturas yo pienso más que es lo que quieren hacer de él los autores de los evangelios recordemos que los autores de los evangelios escriben en griego viven en un mundo helénico y algunos hasta no conocen la geografía de Israel entonces más puede ser hasta Pablo de Tarso viene del mundo helénico entonces yo me parece ahora veremos un poco los nuevos métodos de estudio que hay y voy a aclarar un poco a lo mejor esto o no sobre Jesús yo creo que Jesús histórico no es excesivamente helénico evidentemente vive en un territorio conquistado 200 años antes por Alejandro estamos en el mundo helénico influencias tiene que tener pero él odia en principio por ahora los estudios que hay parece ser que él odia al mundo helénico no puede compartir algo de su filosofía pero es más Pablo de Tarso que comparte filosofías platónicas y ya digo los escritores los los escribas de los evangelios esa es mi mi humilde opinión y el último comentario de dice saludos carly juan richard carrier versus antonio piñero esto debido a la poca historicidad de los evangelios de un 90% literatura religiosa sí yo de carrier no voy a opinar porque yo el mitismo no creo en él si puedo decirle a este señor a este amigo si puedo decirle que los evangelios hay una franja de historicidad entraremos seguramente en próximas charlas hay una franja de historicidad hoy lo lo hablamos con un compañero norteamericano en el grupo entre el 3% y el 18% de historicidad en los evangelios como máximo o sea eso es lo que ahora mismo la academia nos dice entonces es cierto pero yo esas disputas esas que entran entre uno y otro a mí no me no veo a antonio piñero entrando mucho en ese juego carrier a ver si queréis de mi opinión sobre carrier carrier es una persona mediática que necesita que necesita de los medios para realizarse y para ser conocido y antonio piñero pues no necesita nada porque ya el mismo es él entonces bueno la comparación sé que han tenido sus diatribas sé que en algunos artículos en el blog de antonio piñero han comentado se ha comentado algo a él ha comentado algo de carrier carrier lo ha puesto a parir a él en el suyo pero yo es que esos juegos la ciencia no entra en eso mi opinión ahí carlos está acordándose este debate entre piñero y carrier sí 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 pero hay un debate yo recuerdo bien cómo fue eso juanfra a él lo invitaron a un canal de youtube como cualquier entrevista que se le invita y el chico este era amigo de richard carrier y como que le tendió una trampa porque luego salió richard carrier fue horrible fue horrible yo me acuerdo muy bien eso es como aquí decimos eso es como telecinco yo creo que nosotros no tenemos que entrar en esos juegos ni a don Antonio y piñero lo engañaron a ver no lo va a decir porque es muy educado pero lo engañaron y como él está dispuesto a ir a donde lo llaman porque es así el hombre pues tú lo sabes que tu canal viene cuando tú lo llamas pues claro el hombre fue y como está educado pues no se atrevió a mandar a donde tenía que haber mandado y ya me cago no es un juego que no nos conviene no nos conviene a la gente que se dedica al estudio de sus históricos a los historiadores a los académicos a los aficionados a los divulgadores yo creo que ese juego no nos conviene no 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 porque ¿qué queremos? ¿audiencia o conocimiento? ahí está seguimos entonces vale bien si está esto medianamente medianamente claro que yo creo que esto hay que digerirlo porque esto hay que digerirlo vamos a pasar al siguiente punto ya tenemos las herramientas metodológicas ya tenemos la historia del estudio del Jesús histórico ¿qué nos queda? pues nos queda en la actualidad saber qué es nuestro Jesús quién es nuestro Jesús histórico cuál es el perfil de nuestro Jesús histórico actualmente lo que está reconocido y consensuado por los académicos con pequeños matices o pequeñas diferencias no voy a decir que sea todo una balsa de aceite pero si es verdad que existen algunos datos que podemos ya aportar sobre el perfil del Jesús histórico en función de todos los estudios que se han hecho durante estos 250 años que puede parecer poco o no depende si los comparamos con los 1300 casi de teología pues bueno puede parecer poco bien aquí me voy a basar en Antonio Piñero Jesús y las mujeres que tiene una introducción muy interesante y en Fernando Berbejo Rubio que tiene también una introducción muy interesante sobre bueno una introducción no el artículo sobre qué se sabe de Jesús histórico tenemos una serie de avances en los que ya podemos consensuarlo porque la palabra aquí en esta nueva búsqueda la cuarta búsqueda que hemos bautizado que ha bautizado nuestro amigo compañero querido Alejandro mi amigo la cuarta búsqueda ya hay evidencias de que hay una imagen de Jesús que no es una proyección subjetiva de estudiosos o de teólogos como bien se dijo antes se han criticado las anteriores búsquedas porque se han visto los matices los resquicios teológicos de ellas y aquí ya parece ser que lo tenemos claro hemos pasado al siglo XXI y lo tenemos como más claro a ver esa imagen que ya tenemos de Jesús no es nueva ya en mediados del siglo XX parece ser que esa imagen ya existía lo que ocurre que estaba o bien solapada o bien no estaba bien difundida o bien había otros estudios que bueno pues que tenían más energía a la hora de de mostrarse o de difundirse y entonces estaba ahí pero ya estaba latente no es nuevo lo que se quiere decir con esto es que no es nueva esa imagen esa imagen realmente es una imagen original pero no se sale del judaísmo del segundo templo por eso hablando del helenismo que planteaba el compañero pues yo sigo pensando que aún hay que embarcarlo a Jesús en el segundo templo en el judaísmo otra cosa ya os digo es la influencia que autores que han escrito sobre él quieran marcar sobre Jesús después esta figura este personaje está muy condicionado como se dice por su época entonces ahora nos puede parecer extraño y surgen como siempre las intenciones anacrónicas surge el presentismo vamos a hacer un Jesús feminista el feminismo no existía en esa época llámelo de otra manera pero no me lo llame feminista que sí que respetaba respetaba a la mujer más que otros fariseos o que otros judíos vale pero no podemos decir que Jesús era vegetariano yo he leído por ahí hasta que Jesús era vegetariano vamos a ver de dónde podemos sacar que Jesús era vegetariano no tenemos ningún dato que nos pueda informar sobre eso es un anacronismo es decir como ahora se lleva el feminismo el vegetarianismo o el veganismo como se llame entonces con todos los respetos vamos a intentar hacer un Jesús ad hoc no porque podamos caer en el mismo error que cayeron los románticos y en el mismo error que cayeron en la tercera búsqueda en hacer un Jesús a nuestra imagen y semejanza no es un ilustrado Jesús no es un ilustrado alemán del siglo XIX ni es un hippie del siglo XX o XXI Jesús es una figura histórica Jesús histórico claro es una figura histórica del siglo I en el Israel del siglo I inmerso en un judaísmo con influencias helénicas porque están dominados por los helénicos sí pero fíjense que Jesús vive en Galilea o sea Jesús vive en el sitio más que menos influencia grecorromana hay aunque bajara a trabajar a Séfor y bajara donde fuera pero realmente él vive un poco al maje y el odio a los romanos es evidente en todos los evangelios y ahora os explicaré también por qué por qué creo eso bien esta imagen lógicamente si la comparamos no tengo nada contra la teología ni contra las religiones no nos confundamos pero si la comparamos con el perfil del Jesús de la fe o del Jesús que estudia la teología pues no tiene mucho que ver no tiene mucho que ver entonces ya hemos hablado de Sanders de las consecuencias que tiene en la vida después de la vida de Jesús las consecuencias que tiene sus seguidores así que no voy a entrar más en detalles en este tema no sé si voy muy deprisa muy despacio no va súper bien creo que no tengo reloj no bueno pues continuamos y llegamos al consenso que sabemos del Jesús histórico este consenso es fundamental este consenso nos da unos 26 rasgos de Jesús histórico que actualmente salvo bueno pues pequeñas discrepancias que puede haber y sanas discrepancias entre académicos entre estudiosos pero la idea general es la que les voy a contar me baso en Fernando Bermejo me baso en Bart Elman me baso en John Dominico Sá me baso en Antonio Piñero para hacer estas afirmaciones vamos a empezar ¿dónde nació Jesús? no hay evidencias de que naciera en Belén probablemente nació en Nazaret eso sí sabemos que nació en tiempos del emperador Augusto y que nació entre el año 4 y 7 antes de nuestra era antes de la era común poner un año es muy complicado nos arriesgamos cuando estamos en un foro más coloquial bueno nos arriesgamos a decir no en el 4 no porque Roder murió en el 4 un poquito antes vamos en el 5 vamos en el 6 no hay evidencia pero bueno del 4 al 7 o del 7 al 4 ya hay un margen importante para situarlo en una fecha de nacimiento y como digo en Nazaret seguramente porque allí creció si se llama Jesús de Nazaret allí en esa época lo normal era llamar a la persona con el nombre de la ciudad natalicia donde había nacido no donde vivía porque puedes vivir en más de una ciudad entonces Jesús de Nazaret probablemente vamos a dejarlo en plausible probablemente nació en Nazaret si sabemos que nació en un seno de una familia numerosa porque mínimo tuvo 4 hermanos y 2 hermanas y esto viene en los evangelios no me estoy inventando nada ni los académicos que han diseñado esto entonces sabemos eso porque como digo viene reflejado y si sabemos también que su familia al principio no era muy partidaria de su dedicación no era muy partidaria de seguir a Jesús de creerse las enseñanzas o las historias que contaba si sabemos que a su muerte o quizá un poco antes eso ya es difícil de discernir sí que algunos de sus familiares lo siguieron de hecho Santiago el hermano del Señor fue uno de los jefes de la naciente comunidad de Jerusalén probablemente después de Pedro bien eso es lo más plausible que podemos contar de la familia de Jesús fue una persona profundamente religiosa inmerso en el judaísmo eso en el judaísmo del segundo templo eso es yo creo que ya coinciden todos los autores desde aquellos autores judíos que desde Jeza Vermes los autores judíos que hablaban de Jesús en época de la No Quest ya se empieza a plantear este tema casi casi está asegurado que fue bautizado por Juan Bautista pues el bautismo de Jesús y la muerte de la cruz son dos hechos que están consesuados casi por yo diría por el 100% de los académicos ahí no hay muchas dudas fue bautizado por Juan Bautista de quien tomó muchas de sus enseñanzas muchos de sus argumentos principales y a partir de ahí se separa del grupo no sabemos bien si es que tiene diferencias con Juan si es que como decían que al final no lo he comentado como decían los de Jesús Seminar porque él no participaba de 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 la visión apocalíptica que tenía Juan de la eminente llegada del reino y tal no sabemos realmente por qué se separa de Juan si es que a Juan ya lo han detenido porque ahí hay una contradicción también en los evangelios en los evangelios detienen a Juan antes de o muere Juan antes del bautismo fíjense hasta qué punto es difícil discernir esto pero sí sabemos sí sabemos que después de estar con Juan reúne un grupo y muy probablemente de doce por la simbología que eso conlleva con las tribus de Israel esto sé que hay autores que discrepan porque bueno porque doce y tal pero es muy probable esto Fernando Bermejo Rubio ahí puntualiza mucho es muy probable que tuviera un grupo de doce hasta ahí bien habló y actuó como si fuera el portavoz escatológico de Dios con un lenguaje enfático y un lenguaje muy contundente muy 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 de llamar la atención muy de atraer gente hacia él su predicación es verdad que estuvo dirigida de forma especial a los pecadores entendamos a los pecadores del siglo I primero a los más desfavorecidos él ahí otra otra otro comentario que hacen los del Jesús Seminar los del Seminario es que Jesús se junta con los más indigentes los más pobres a comer y a beber es una figura de un Jesús como muy estoico ¿no? se junta con estas personas entonces sí sabemos que se junta con los pecadores y también sabemos y esto es muy importante que hay mucho debate en este tema en debate me refiero a en foros aficionados o los foros de Facebook y todo eso si dedica su predicación exclusivamente a Israel eso está también casi casi muy claro porque el centro de la predicación es que va a venir el reino ya está inminente estamos en el umbral de la entrada del reino incluso en algunas ocasiones él mismo también muestra signos como decía antes que se está estudiando como profeta de signos como mesías de signos él ya denota que en él mismo ya hay hay signos del reino y lo denota cuando cuando hace milagros cuando hace curaciones ya él piensa que forma parte de esa llegada del reino es como que estoy en el umbral y yo soy la apertura la puerta la entrada de este reino entonces la inminente llegada del reino es el centro como digo de su predicación ¿por qué Israel? él cree que si viene el reino viene tropas de Dios de ángeles probablemente a luchar contra Roma él no es tonto él sabe que con los hombres que cuenta por muy armados que estuvieran por muy celotes que fueran todavía en esa época existían los celotes pero no como organización compacta como organización como entidad ya como facción dentro del judaísmo él sabe que que con eso no va a conseguir nada entonces él espera esa inminente llegada del reino por mediación de Dios eso es así entonces como digo cree que llega el reino y como dije antes él política y religión no están separadas en el primer siglo entonces esa llegada del reino a la tierra sería el cambio político sería el cambio de Israel pasar a ser la potencia que sustituiría en el poder mundial en el mundo conocido entonces sustituiría a Roma al poder de Roma por eso decíamos que era un profeta fracasado porque no cumplió no se cumplió las expectativas que él tenía no es por tildarlo como muchas veces nos hemos encontrado en foros de internet con personas creyentes que creen que estamos atacando la figura de Jesús por decir que fue un profeta fracasado fracasado no es peyorativo fracasado quiere decir que él tenía unas expectativas que las transmitió a sus seguidores y que en esas expectativas no se cumplieron pero es que tampoco se cumplieron las de sus seguidores de la segunda denuncia por eso las iglesias han ido prolongando esa venida y tal y cambiando un poco el discurso por eso hablaba que no podemos hablar de teología si hablamos de historia bien sigamos el nuevo reino y esto es muy importante conlleva un juicio en el que algunas personas los seguidores fieles de la ley de la ley mosaica esos pasarán el juicio y se salvarán y los que no no se salvarán por eso él quiere atraer a los judíos a los propios judíos a lo que es Israel el contenido de Israel es eso son todos los judíos que puedan creer en su palabra y respetar la ley al máximo bien en ocasiones como digo ya lo he dicho pensaba que las señales él pensaba que ya el reino estaba aquí digo que por lo que he dicho antes cuando él hace milagros entendamos milagros con el concepto de estudio histórico de los milagros lo que ellos entendían en el siglo primero por milagros hoy seguramente tenga una explicación muy natural a lo mejor un milagro pues era que una persona que había sufrido un ataque de epilepsia si él lo atendía pues esa persona se recuperaba de su epilepsia y se levantaba y había hecho un milagro entonces esos milagros si es que es histórico el milagro porque también pueden ser que sean interpolaciones o que sean fantasías historias que los evangelistas los escritores de los evangelios escribieran para resalzar para realzar la figura histórica de Jesús y convertirlo en una divinidad entonces eso hay que entenderlo así cuando yo hablo de milagros no digo que fueran milagros no vamos a entrar en ese tema pero milagros esos cismos sobre todo era un sanador Jesús era un sanador y eso bueno es muy posible que fuera un sanador que conociera el medio natural que conociera lo que hoy en día las medicinas son fabricadas en laboratorios y antes eran naturales se fabricaban por la propia naturaleza del campo ahí no hay nada que discutir bien él antepuso los aspectos morales a los rituales y radicalizó la Torah sin salirse de su camino de su raíz de su marco entonces ahí se ha discutido mucho el tema del sábado cuando los cuando los discípulos cogen espigas entonces él aunque es repetuoso de la ley incluso la radicaliza en algunos aspectos como el divorcio por eso se dice que radicaliza la Torah pero también es flexible en cuanto a el aspecto moral está por encima del rito si el sábado por lo que sea hay gente que tiene hambre pues no pasa nada porque se coja no se coge para comercializarla ni se coge para venderla ni se coge para no morirte de hambre para alimentarte entonces ahí es más flexible por eso esa aparente contradicción esa aparente contradicción de que se anteponen los aspectos morales a los rituales pero al mismo tiempo radicaliza en muchos otros aspectos la Torah y ahí viene la idea de que Jesús de que escuela rabínica o de que escuela farisea pertenece si en algunos aspectos pertenece a los conservadores y en otros a los más digamos liberales pues bueno por eso habrán oído el refrán que dicen dos judíos tres opiniones entonces bueno no pasa nada porque era común la discusión entre personas de la propia fariseos discutiendo sobre un tema de la ley y no pasaba nada era lo más normal del mundo por eso nos choca mucho cuando a Jesús lo enfrenta con los fariseos cuando realmente probablemente él fuera si no amigo o sea si no fariseo muy amigo de ellos muy cercano bien no me enrollo mantuvo ya lo he dicho polémica con otros grupos religiosos porque eso era como digo frecuente en el siglo I pero siempre dentro del judaísmo siempre dentro como he dicho del judaísmo del segundo templo fue arrestado y ejecutado por motivos políticos esto no termina de quedar claro en muchas personas muchos estudiosos no sé hasta qué punto no queda claro porque el antisemitismo que los mismos evangelios ya denotan probablemente justificado por no querer tener represalias de Roma o porque los evangelistas son helénicos y no quieren que sus propios seguidores de sus propias comunidades puedan de alguna manera ir contra ellos o no gustar lo que están escribiendo pero sí es cierto que es condenado por delito de sedición él se erige rey y los romanos yo creo que no les importaba demasiado si este rey tenía detrás 40.000 seguidores o tenía dos el hecho de dirigirse como rey para los romanos es una afrenta al emperador es una afrenta al poder fáctico de ellos y radicalmente lo quitan del medio crucificando que los dirigentes judíos vieran un problema en Jesús y vieran que Jesús pues de alguna manera podía interferir primero en el orden público y segundo en su estatus socioeconómico pues es probable sí pero ellos no condenan a muerte a Jesús ellos simplemente pueden colaborar o denunciar o como queramos llamarlo ante Roma pero no nos olvidemos que son los romanos de manos del prefecto que había entonces en Judea Poncio Pilato los que condenan a Jesús bien la acción en el templo de Jesús eso que esa escena típica de quitar los mercaderes de tirar esa escena crea mucho desasosiego entre los propios judíos pero también entre los romanos tumultos en un momento en el que va a haber 200, 300, 400 mil si no más personas en Jerusalén en lo que menos quieren los romanos que haya un tumulto los propios judíos los propios dirigentes del Sanedrín de Jerusalén pues tampoco lo querrán obviamente porque pierden como digo el estatus económico y fíjense que hay una contradicción bueno yo creo que es una mala enseñanza los judíos cuando iban al templo a hacer la ofrenda económica no podían hacerlo con moneda romana tenían que hacerlo con moneda judía entonces ¿qué ocurre? que ahí están los cambistas los cambistas no han tomado los banqueros no han tomado el templo para hacer allí un intercambio de mercancía no, no, no es que eso formaba parte del ritual y hay palomas y hay corderos que se venden para la ofrenda eso culturalmente no nos lo han enseñado ni cultural ni religiosamente y muchas veces pues creemos eso que Jesús fue un revolucionario que llegó allí pegando leches porque perdón por la expresión porque estaban los cambistas los vendedores de animales no, no, no él llegó allí porque no le gustaba cómo se estaba dirigiendo por parte de la élite saducea y algunos fariseos cómo se estaba dirigiendo el templo y entonces montaba el templo y eso es un motivo fundamental en el que coinciden todos los académicos o casi todos por los que Jesús es detenido y es crucificado es condenado a muerte murió acusado como digo de sedición por Roma en tiempos del emperador Tiberio junto con otros dos compañeros fíjense que esto tampoco nos lo ha enseñado la tradición esos dos ladrones ladrón bueno ladrón malo muy plausiblemente fueran seguidores de su de su predicación fueran compañeros fueran discípulos muy plausiblemente porque Roma no crucificaba aisladamente Roma crucificaba de un tirón si sabemos que la mayoría de sus seguidores huyeron como hemos visto antes huyeron ante ya no la muerte sino probablemente la detención de Jesús entonces a los que cogieron los crucificaron con él y esos dos ladrón bueno ladrón malo ya se mitifica se teologiza y los encontramos crucificados con Jesús probablemente como digo fueran seguidores de Jesús y como he dicho antes en época de Poncio Pilato eso es también muy muy demostrado muy plausible que ocurriera así entonces estos hay 14 pero son 26 los puntos están resumidos en estos 14 en los que nos hablan de lo que hoy en día hemos llegado se ha llegado al consenso plausible con discrepancias como digo de algunos autores de lo que de la figura que pudo ser Jesús de Nazaret Jesús histórico para muchos pues puede resultar escaso para otros en los que yo me incluyo me parece una información tremenda me parece una gran información después de lo que la tradición la teología los propios historiadores de las búsquedas anteriores han definido de lo que era la figura de Jesús histórico me parece que hay un campo enorme de investigación en estos 21 26 perdón parámetros características llamémoslo como queramos del Jesús histórico permítanme que le doy otro solito de agua porque ahora viene como hemos llegado a esta conclusión hemos visto como el método histórico crítico funciona y tal pero vamos a ver que estrategias encontramos para llegar a conclusiones de que una perícopa o un dicho o un hecho de Jesús pueda ser histórico John Mayer como dije John Mayer resume y define no sé cómo vamos de tiempo Carla bien ¿no? vale sí vamos bien perfecto define los criterios de historicidad él los recoge de estudios anteriores y los define con mucha claridad y él destaca estos cinco criterios primarios estos cinco como digo sirven para comprobar para ver si un hecho un dicho una parábola o sea tiene algún fundamento histórico fíjense una cosa no funcionan aisladamente o sea un criterio solo puede ser insuficiente a lo mejor necesitamos conjugarlos y si no todos porque sea difícil o complicado pero que haya más de un criterio en los que podamos confiar y son los siguientes criterios de dificultad o contradicción es muy probable que una tradición proceda del Jesús histórico cuando la misma pues causa muchos problemas a la iglesia posterior a mí me gusta el ejemplo que pone el profesor Piñero nadie tira piedras sobre su propio tejado lo habréis oído muchas veces es verdad por ejemplo para qué se bautiza Jesús si es una divinidad para qué se bautiza Jesús si no viene con ningún pecado original y ya si nos remontamos a los últimos evangelios para qué se bautiza Jesús cuando ha existido desde siempre con Dios y no es no es creado por él como los primeros evangelios entonces ¿por qué se bautiza? pues probablemente porque fuera un hecho real y estuviera tan asentado en la tradición oral de bueno pues de los judíos desde el primer siglo estuviera tan asentado los primeros cristianos estuviera tan asentado en las hojas volantes las que ya hablaremos de ellas las que se confecciona a partir de las que se puede decir que las tradiciones se han recogido por escrito y las confecciona el evangelista que escribe Marcos entonces estaba ahí en boca de todo el mundo y no se puede negar y por eso se escribe de la manera que se escribe en los distintos evangelios porque no en todos se escribe igual no en todos se bautiza a Jesús en fin ya hablaremos de ello cuando lleguemos a los evangelios criterio de discontinuidad de semejanza o disimilitud la inserción de Jesús en un momento en un contexto histórico ciertos hechos y dichos atribuidos a Jesús pueden considerarse muy plausibles si se demuestra que no pueden derivarse o son contrarios a concepciones o intereses del judaísmo antiguo o del cristianismo primitivo es decir que van en contra del pensamiento dominante de una tradición ya consolidada por ejemplo Jesús fue violento Jesús se enfada la tradición ha ido diciendo que Jesús era un personaje pacífico que traía la paz que todo eso pero los momentos en los que los autores de los evangelios nos cuentan que Jesús se enfada que maldice a una higuera para que se seque esos momentos probablemente fueran reales humanamente tú te cabreas y a la higuera pues la mandas a freír el párrafo pues a eso se refiere este criterio criterio de atestiguación múltiple o referencias cruzadas se consideran auténticos aquellos dichos o hechos de Jesús que están testimoniados por diversos estratos de la tradición por ejemplo es muy plausible que Mateo y Lucas tengan una fuente común como es Marcos y tengan una fuente común como es la fuente Q ya hablaremos de ella la idea inminente de la venida del reino es el eje central de la predicación de Jesús y está recogida en los evangelios a través de la fuente Q entonces en el evangelio apócrifo de Tomás también aparece en diversos géneros de manera está escrita en cada evangelio con géneros literarios distintos y en parábolas en diálogos etcétera pues es muy plausible que ese perdón que esa consideración es muy plausible que esa idea de la venida del reino sea histórica en Jesús y parece ser que sí ¿no? criterio de coherencia o consistencia se puede aceptar como auténtico de Jesús todo aquello que es coherente o consistente con lo establecido por los otros tres criterios anteriores aunque sólo aparezca en un evangelio pero si es coherente con el resto de los criterios podemos considerarla histórica veremos que también existen las críticas a los criterios de historicidad por último el criterio de rechazo y ejecución todo hecho o todo dicho que se mantenga en el parámetro de que Jesús fue crucificado por Roma por delito de sedición tiene la plausibilidad de ser histórico esto es lo que dije antes bautismo de Jesús y crucifixión son dos hechos que están considerados como muy históricos entonces todo lo que esté relacionado con la crucifixión por ejemplo el título que le ponen a la cruz encima de Jesús pues no tenemos por qué dudar de que no sea histórico si realmente está correlacionado por este parámetro por este criterio está correlacionado con la crucifixión luego habrá que estudiarlo más habrá que profundizar si están los tres idiomas en los que se dice que estaba etcétera etcétera pero es plausible que existiera por este criterio que fuera real por este criterio bien Meyer apoya bastante estos criterios y luego nos habla de unos criterios de orden secundario estos criterios secundarios releyendo Meyer para hacer esta exposición pues no me acordaba yo que Meyer no habla muy bien de ellos los pone en su libro los expone habla de ellos pero les da poca credibilidad aunque yo creo que se pueden utilizar en algunos casos sobre todo si los complementamos y son complemento a ellos perdón de estos criterios primarios y son los siguientes nos vemos brevemente aquí criterios secundarios el criterio de las huellas del arameo que dice que bueno que aquellas expresiones que sean o recuerden digamos el idioma arameo puesto que los evangelios están escritos en griego pues tienen posibilidad de ser históricos bueno tendríamos que compararlos comprobarlos con los otros criterios para poder hacer esa afirmación tan alegre igual pasa con el ambiente palestino pongo palestino sé que hay controversia palestina en aquella época en el siglo I no se llamaba palestina vale pongo palestino porque Meyer lo pone así no porque a mí me seduzca más por el palestino no si Meyer pone palestino yo pongo palestino en un ambiente de Israel palestino ya me da igual nos estamos entendiendo que es de lo que se trata bien pues igual que el criterio anterior todo lo que sea referente a un ambiente creencias costumbres condiciones sociales políticas tal de la palestina del Israel del siglo I pues tiene probabilidad de ser auténtico o no por eso la duda de Meyer y yo creo que llevaba razón el hombre criterios de la viveza narrativa aquí es importante porque no hubo testigos presenciales que relataran nada de lo que hay escrito sobre el Jesús histórico eso es muy importante la tradición ha ido pasando unos comentarios a otros ahora veremos como no es imposible que algunos testigos presenciales o relatos de testigos presenciales fuesen pasando por la tradición hasta llegar a los escritos evangélicos básicamente pero hay que tener mucho cuidado con esto porque el primer evangelio que es el de Marcos es el que parece ser que es el más histórico el que tiene más contenido histórico pero es cuestionable es cuestionable que es histórico también en Marcos bien el criterio de las tendencias evolutivas de la tradición sinóptica esto quiere decir que hay una evolución entre los distintos evangelios sinópticos de Marcos Mateo Lucas en los que la misma tradición se va mejorando se va embelleciendo se le van recortando cuestiones que puedan ser peliagudas para el cristianismo primitivo o los cristianismos primitivos etcétera bien tendencia a hacer esos detalles más concretos añadir nombres lo vamos enriqueciendo como digo embelleciendo bueno pues también hay que tener cuidado porque esa tendencia embellece tanto el 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 hecho o el dicho que a lo mejor lo puede fantasear de una manera que ya no es nada creíble por eso ese criterio también hay que tener un poco de cuidado criterio de presunción histórica ¿dónde cae el peso de la prueba? esta discusión siempre en los foros perdón que lo que yo estoy diciendo la afirmación que yo estoy haciendo es real o no ¿quién lo demuestra? ¿yo que la hago o tú que la niegas? ese es el criterio de presunción histórica ¿dónde cae el peso de la prueba? todo el que pretende identificar un dicho o un hecho auténtico de Jesús debe cargar con el peso de la prueba porque si no alegremente podemos hacer afirmaciones pues como yo decía antes que Jesús era feminista eso hay que demostrarlo pero no demostrarlo solo con con lo que haya dicho o hecho Jesús que sea histórico no sino con el contexto en el que se está moviendo Jesús entonces ahí ya probablemente pues no podamos hacer esa afirmación el criterio del silencio incomprensible bueno este criterio es muy interesante aquí si las fuentes históricas callan algo con respecto a algún aspecto de la vida de Jesús donde el silencio es incomprensible se puede interpretar ese silencio como una ausencia o no existencia real por ejemplo en ningún texto bajo ningún dato de otro tipo como pone aquí se puede hablar de la esposa o de los hijos de Jesús claro tengamos en cuenta una cosa y es que de Jesús se habla muy poquito de la infancia que sabemos que los relatos de la infancia son perdón son muy poco históricos que los dos únicos evangelistas que nos hablan de la infancia son Mateo y Lucas y bueno lo que hablan ya no tiene ningún o casi ningún viso histórico entre las contradicciones de la genealogía entre la anunciación entre que el quitar de en medio la importancia de José o de San José desde ahí poco histórico encontraremos pero es que los evangelios en general cuando hablan de Jesús hablan de su vida pública no hablan para nada de su vida privada ¿sabemos algo de su vida privada? vamos a dejar al margen los apócrifos que son más tardíos y salvo el de Tomás no me dicen mucho sobre la vida auténtica del Jesús histórico pues bueno queda la interrogante bueno yo he oído a veces al profesor Piñero decir bueno es que no sabemos si en su vida privada antes de su vida pública tuvo esposa fue viudo creo que Jesús y las mujeres en el libro este lo expone así realmente ¿podemos hacer la afirmación tajante? no verdades absolutas ninguna plausibilidad bueno más plausibles que no tuviera si no se menciona porque si se menciona la esposa de Pedro se menciona la suegra de Pedro se menciona perdón la esposa de la suegra se menciona esposa de apóstol y tal ¿por qué no menciona la de Jesús? no hay ningún problema en mencionarla entonces en mencionarla o mencionarlos los hijos probable si no se menciona pues bueno ¿para qué queremos complicarnos? pues no en principio pensemos que no si hay algún dato si hay alguna investigación si hay alguna cosa que a partir de este momento nos dé indicios plausibles de que sí pues lo aceptaremos no tenemos por qué no aceptarlo ¿de acuerdo? estos son los secundarios cuestionados útiles en momentos puntuales para apoyar a los primarios pero la metodología moderna en la cuarta búsqueda como decíamos antes si no está cuestionando los criterios por lo menos los está trabajando los está de alguna manera mejorando complementando creo yo creo yo que es la palabra adecuada y en este sentido vamos a entrar en un terreno bastante complejo espero que no se cansen mucho que son los patrones de recurrencia esto es como muy novedoso aunque ya llevo unos años bueno aquí en España fue el profesor Fernando Bermejo Rubio en su libro La invención de Jesús de Nazaret quien abrió un poco el bolón quien abrió el camino en Estados Unidos lleva ya algún tiempo más entonces los patrones de recurrencia nos dicen que cuando un autor que está fíjense lo importante que es en relación a lo que les decía antes está reelaborando o transformando un hecho del pasado para intentar camuflarlo para intentar que no exista para intentar que no aparezca en el fondo en su relato apenas podrá evitar como dice aquí que conserve residuos de esa realidad original que pretende sustituir o ocultar además es un proceso psicológico muy interesante porque si no lo refleja en el momento en el que está relatando ese relato que quiere ocultar se le va a escapar en algún otro momento del evangelio es muy curioso esto no digo que sea una norma general no se dice que sea así pero ocurre hay casos en los que puede ocurrir hay casos en los que realmente ocurre y tenemos el ejemplo Jesús pacífico y de pronto lo encontramos enfadado como dije antes y no queremos que aparezca pero aparece porque se nos escapa porque forma parte de la tradición por lo que sea la resistencia de la realidad a ser completamente cancelada explica que los hechos negados continúen existiendo paradójicamente dentro de los mismos textos cuyo propósito es negarlos lo que es una explicación más académica de lo que yo acabo de decir la dispersión y recurrencia de un motivo sugiere que la dispersión se refiere a que se difumine y la recurrencia a que se repita sugiere que este se afincó en la tradición en una etapa muy temprana y por distintos conductos haciendo así probable que refleje un rasgo del personaje o de su historia lo que nos lleva a la utilización de los llamados patrones de recurrencia bien ¿qué requisitos necesitamos para que un patrón de recurrencia sea fiable tenga validez científica? pues dos primero que el motivo atestiguado goce de plausibilidad contextual en un contexto judío Jesús no se puede poner a leer la odisea por ejemplo no tendría sentido como un ejemplo extremo que el motivo atestiguado no sea reductible a los intereses redaccionales de los autores o de las comunidades cristianas primitivas claro aquí tenemos que ver el autor lo que hablábamos el día anterior de la crítica textual cuál es la intención del autor cuál es la influencia del autor y a quién va dirigida la obra entonces eso es fundamental que no se reduzca a los intereses de esas dos circunstancias que estoy diciendo que sean mucho más amplios y a partir de ahí podemos utilizar los patrones de recurrencia que no es ni más ni menos que no ceñirnos a un dato a un hecho a un dicho concreto sino ver en la amplitud de contextual aunque ese dicho ese hecho puntual no podamos demostrarlo históricamente pero ver en la amplitud contextual qué es o cómo es la característica global del personaje o si es violento si no es violento pero no en un hecho puntual que tenga un momento de ira o que no lo tenga o que el evangelio lo haya solapado para que no aparezca como tal sino en un conjunto es una labor ardua y compleja para académicos esto ahora mismo hombre podemos intentarlo los aficionados pero es una labor de académicos una labor de incluso utilizar ya ordenadores y software que nos conduzca a comparar a ver cómo son esas situaciones unirlas y sacar un resultado no hablo de inteligencia artificial hablo de manejar tú el programa el software para conseguir esa finalidad bien una serie de textos en los evangelios sugiere que Jesús poseyó una alta autoconciencia y creyó tener una relación especial con Dios ese motivo es desde luego compatible con la pretensión cristiana sobre el Galileo pero esto no es razón suficiente para negar su historicidad es decir a veces nos vamos a encontrar hechos dichos características del Jesús histórico que la han defendido las iglesias primitivas las iglesias cristianas incluso posteriormente pero el hecho de que la han defendido tampoco es motivo para pensar que no son válidas que no son históricas porque como bien dice ahí la historicidad no es privativo de aquella pretensión por un lado una elevada autoconciencia es típica esto es un ejemplo para que se vea con claridad este parámetro del patrón de recurrencia no es como digo la autoconciencia es típica no es exclusiva de Jesús histórico sino que todos los personajes visionarios de la edad antigua pues gozaban de esa característica de toda la historia en todas las religiones no solo en la religión judía o en la religión judio-cristiana por otro este hecho no equivale a la idea de que está específicamente reducido al cristianismo como digo se puede dar en otras religiones en otras culturas ¿vale? entonces Jesús por ejemplo el que Jesús fuera de una naturaleza divina también aparece en muchas otras digamos religiones mitologías etcétera de la antigüedad que a él se creyera una divinidad pues no es extraño porque era muy frecuente en el siglo I entonces que el hecho de que los cristianos lo reconocieran como una divinidad no quiere decir que a él no se reconociera como una divinidad por lo menos al final de sus días es un poco un ejemplo para que veamos cómo es mucho más complicado discernir un hecho histórico de lo que aparentemente por los criterios de historicidad de Meyer pues pudiéramos suponer entonces bueno esto no contradice los criterios de historicidad simplemente los complementa creo que esto requiere un estudio más profundo más intenso y lo van a hacer lo están haciendo los académicos van por esta línea de trabajo y aquí es donde hay que hay que trabajar y nosotros aprender de ellos ¿de acuerdo? entonces para terminar he diseñado una bibliografía que como va a quedar en el va a quedar en la grabación pero bueno he intentado no ser demasiado exhaustivo he intentado utilizar los autores en los que me he basado y en los que he estado comentando anteriormente y aquí tienen ya libros concretos con editoriales concretas básicamente pues don Antonio Piñero don Fernando Bermejo G.L. Bond G.L. Capón James Crossley que os dije antes que este señor este investigador va a dar mucho que hablar James Barr John Dominic Crossan Antonio Damasio para el tema del primer día de los temas que puedan explicar las visiones que puedan explicar los procesos psicológicos bueno para el primer día no eso lo hemos hablado hoy que puedan explicar cómo los procesos psicológicos pueden causar una visión de una aparición de una resurrección bien Bart Ehrman por supuesto Susan Hack creo que ya no hay más ¿no? bien si alguien está interesado en algún tema muy 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 concreto muy específico que no duden en ponerse en contacto conmigo y en lo que en mi mano esté de mi conocimiento le aportaré la bibliografía necesaria para profundizar en el tema bueno como conclusión muy importante en esta cuarta búsqueda ya la vamos a llamar así en esta cuarta búsqueda muy importante el consenso hay que llegar a consensos de académicos eso reduce reduce el espectro del Jesús histórico sí pero lo enriquece porque nos da una fiabilidad y una validez tremenda que le parezca poco pues que investigue no sé qué decirle bien si discrepamos de algún argumento consensuado por la mayoría de los académicos por favor hagámoslo con criterios científicos porque si no el método histórico crítico pierde credibilidad las opiniones son muy interesantes son muy bonitas pero no tienen un fundamento científico ni histórico y por último espero que no me odien porque tanta información tan exhaustiva y tan de golpe pues para aquellos que no estemos que no estéis muy metidos de lleno en el tema pues puede ser que acabéis odiándome espero que no muchas gracias y es la magia de internet Juanfra que queda todo grabado hay opciones para descargar en caso que no quieren entrar nuevamente y gastar datos parece que el ventilador ya hoy en día tenemos la opción de poder descargar el video si es que no quieren entrar y gastar nuevamente datos en youtube se descarga el video lo guardan lo ven cada vez que puedan van dándole pausa ven la diapositiva entonces hay un montón de recomendaciones para seguir este estudio este exhaustivo sí es largo para nosotros es mucha información nueva hablo por mí por muchos de los que estoy leyendo en el chat pero de verdad qué beneficio qué honor el que nos hace de poder semana a semana ir ya tú lo dijiste en un comienzo resumiendo tantos libros que han leído a lo largo de los años para traernos en una clase de dos horas entonces de verdad el esfuerzo es tremendo que puedas compartir con nosotros todo eso también respecto a lo que decía si alguien no está de acuerdo hay maneras y maneras y ya en el chat salió una persona que estaba un poco molesta porque para esta persona Jesús no existió y punto si alguien cree que Jesús no existió que no entre a estas transmisiones y listo y se ahorra quizás el mal rato se ahorra el perder tiempo en un estudio que no va de acuerdo a lo que él cree acá a estos videos vamos a visitar a las personas que queremos aprender sobre el Jesús histórico y listo como diría un amigo de Canarias y punto pelota voy a leer acá un comentario que dejó Ernesto pero este ya voy a quitar las diapositivas esto es un poco antes de que estaba mostrando los puntos de Jesús él decía el punto los puntos uno y dos podemos concluir que era de una familia pobre hablabas que tenía ciertos hermanos hermanas todo eso y el punto tres es interesante porque abarca la formación como fue formado en la que podría haber una fuerte influencia farisea bien es interesantísima la cuestión las cuestiones que está planteando Ernesto son súper interesantes y no hay realmente un acuerdo un consenso exhaustivo porque por una parte la familia en Nazaret una aldea una aldeucha una aldeucha porque Nazaret era una vamos es que ni Flavio Josefo habla de ella sabemos por arqueología que en el siglo I existió eso ya hay estudios arqueológicos no me sé de memoria la referencia pero ya hay estudios publicados en los que se han encontrado restos arqueológicos que corresponden al siglo I entonces pero aún así era una aldea muy pobre si hacemos caso a la traducción de la palabra tectón del griego que era el oficio de Jesús en el tectón no era un carpintero evanista con su tectón parece ser pues que era lo más humilde de los obreros de la construcción que podía dedicarse a la madera claro pensamos en un obrero de la construcción y pensamos en un obrero con hormigón no no allí se construía con madera con adobe con lo que había entonces pensar en eso si pensamos en eso pues podemos deducir que muy rico no era que tampoco podemos decir que se hubiera muerto de hambre pero muy rico no era Jesús la familia de Jesús no parece que nadarán en la abundancia porque para empezar pues no vivirían en Nazaret vivirían en una población más grande con más recursos si la familia hubiera tenido dinero de herencia o lo que fuera que tampoco que hubiera mucha era un campesino campesino en el sentido galileo de la época entonces pensar que Jesús probablemente no nadara en la abundancia probablemente no tuviera recursos para tirar y por eso por eso hay una escena en los evangelios hay una escena en la que dije antes que la familia al principio no admitía ni aceptaba su predicación porque probablemente digo probablemente esto vamos a cogerlo con pinzas y entre comillas probablemente fuera el mayor de los hermanos y probablemente tuviera que sustentar a la familia o bien porque José porque San José ya hubiera fallecido o bien porque San José ya estuviera mayor y probablemente él fuera uno de los sostenes importantes de la familia entonces claro se te va el sostén de la familia y la familia se enfala contigo lógicamente una hipótesis eso no estaba en los 26 puntos pero una hipótesis a trabajarla y con respecto a la formación yo ahí he tenido muchas conversaciones amigables con compañeros de Facebook del grupo de Jesús Histórico que discrepamos afortunadamente podemos estar siempre de acuerdo discrepamos en los idiomas que hablaba en si sabía escribir o no leer y escribir Jesús realmente hay muy poca evidencia de que supiera leer y escribir de escribir ninguno y de leer cuando lee el pasaje en la sinagoga de Isaías no sabemos si estaba leyendo realmente o lo estaba recitando de memoria porque en aquella época los maestros de la ley aprendían de memoria lo que escuchaban de los que sabían leer y escribir o aprendían de memoria tenía una memoria fastuosa y luego lo explicaba no sabría decir si sabía leer o escribir o no no me puedo definir escribir si te puedo decir que cuando la única escena que hay que dice que se agacha en la arena y escribe en la arena no sabemos si escribe si hace un dibujo o si simplemente se agacha atarse la sandalia entonces ahí si podemos pero ya lo de leer en la sinagoga hay una duda razonable hay una duda razonable formación farisea dudo yo mucho que hubiera una escuela farisea en Nazaret en el siglo I aprendizajes fariseos sí sí porque muchas de sus enseñanzas históricamente demostradas o plausibles vamos a decir plausibles son fariseas entonces probablemente influencia farisea pero claro ¿quién no tenía el siglo I influencia farisea? si los saduceos no daban la abundancia el que fuera humilde lógicamente lo más cercano que tenía o se iba a cunrar o o o o o era o o o admitía las enseñanzas fariseas entonces influencia farisea sí escuela farisea en Nazaret no sé a lo mejor dentro de unos años tengo que rectificar y decirte que sí porque la arqueología ha demostrado que hay allí cuatro sinagogas pero ahora mismo no formación sí y luego cuando va a Jerusalén tener en cuenta que Jerusalén si es que va tres si es que está tres años por allí rondando y no está solo uno porque ahí hay dudas razonables también pues tener en cuenta que no le da tiempo de estar en una escuela aprendiendo si lo van persiguiendo si él va huyendo por toda la galilea es difícil pero enseñanzas fariseas sí sí ahí sí sí puedo decir eso es lo único que puedo decir y otra cosa Juanfra mencionaste en varias ocasiones del libro de Jesús y las mujeres sí justamente es el libro que yo estoy leyendo porque dentro de poquito estoy invitada para hablar de las mujeres del primer siglo a un canal de YouTube entonces los amigos que no tengan el libro quiero contarles que son 18 capítulos dentro de estos temas toca mucho el tema de este Jesús bien desde la mirada progresista de la actualidad entonces hay partes donde podemos leer Jesús casado Jesús digamos Jesús homosexual Jesús esposo de María Magdalena esposa de Jesús entonces es un tema son muchos capítulos en el libro que son interesantes para quienes hoy en día tengan esta mirada bien socialista bien progre de Jesús entonces yo de verdad les recomiendo este libro del doctor Antonio Piñero Jesús y las mujeres sí totalmente de acuerdo es que se desmitifica mucho mito afortunadamente porque lo que queremos es conseguir la mayor veracidad no adapt porque si lo dije antes si volvemos a adaptar a nuestros gustos la figura del Jesús histórico pues estamos haciendo lo mismo que la teología desde otro ámbito de otro campo pero estamos haciendo lo mismo hay que fiarse de los estudios académicos hay que fiarse y bueno en el libro también van a ver el tema de Jesús y sus hermanos Jesús y las familias la mujer en el primer siglo la infancia de Jesús entonces un libro bien completo es muy completo sí así que la próxima la próxima semana mi querido Juanfra ¿con cuál evangelio iniciamos? pues yo creo que debemos de iniciar por el principio vamos por lo más antiguo yo empezaría por Marcos si os parece el evangelio de Marcos ahí podemos tocar si queréis también la fuente Q porque a nivel temporal no andarán muy lejos si te parece si os parece podemos hablar del Jesús histórico de Marcos y la fuente Q lo que pasa que nos va luego a solapar con Mateo y con Lucas por eso yo bueno vamos a empezar por Marcos a ver el tiempo que nos lleva o ¿quién empezamos por Pablo? porque también podemos empezar por las cartas paulinas vamos por Jesús de Pablo puesto que es mucho más anterior a Marcos exacto entonces empezamos por Jesús según Pablo vale vale lo que pasa que ahí nos vamos a encontrar con que Jesús histórico ahí va a estar bueno no voy a adelantar nada ya lo veremos vale y antes de pedirnos Juanfra quiero contarte que tuvimos una invitada en el chat muy especial hombre María es la esposa de nuestro es fan tuya no mía es tuya es muy lo más probable es que cada clase de profesor Juanfra veamos a Luisa muchas gracias Luisa por dejar tu mensajito así que mi querido profe bueno a los amigos decirle agradecerles primeramente por haber participado de esta transmisión y que nos ayuden a compartir y bueno ya saben el próximo jueves toca el Jesús según Pablo así que ya desde el día martes miércoles van a comenzar a ver en las redes sociales la portada que comenzamos a difundir y le agradecemos la asistencia esperamos que sean bien fieles semana a semana antes del comienzo del diplomado del doctor Antonio Piñero en adelante si espero que no se aburran mucho conmigo gracias no para nada están excelentes estas clases gracias a ti y a todos por estar aquí acompañándonos muchas gracias un abrazo chao ya